Hoy estamos estudiando el libro de Apocalipsis y qué bueno que Dios nos ha permitido estudiarla para estos tiempos porque cada capítulo que estamos aprendiendo vamos viendo más los detalles que Dios quiere hacer en cada detalle de esta historia Apocalipsis Dios nos permite ver otro vistazo de la gran soberanía de nuestro Señor sobre todo el universo no solamente en la tierra sino sobre todo el universo vemos como al final veremos la gloria de nuestro Señor porque al final de todo la gloria de Dios vamos a ver todo lo que hemos aprendido todo este tiempo que ha visto cataclismo hemos visto pandemia hemos visto una montonera de cosas que está pasando se acabando se va acabando la humanidad está quedando muy poco de la humanidad sin embargo hay un respiro pero Dios quiere mostrarnos todo esto para que sepan la soberanía de él él no quiere que tú te vayas al infierno él no quiere que tú te vayas con el enemigo que ya está metido encadenado en el infierno él lo que hace es patallitas de ahogao porque ya fue condenado pero fíjense que en los tiempos que estábamos hablando del abismo para esos tiempos si se va a abrir y va a haber una catástrofe porque van a estar haciendo de la suya todos esos demonios y ángeles caídos y demás entonces no debemos esperar a que esto pase porque de todos modos lo van a encarcelar nuevamente lo van a meter en el lago de fuego o sea en el infierno mismo donde no van a salir más entonces Dios entendemos que hay dos reinados verdad el reino de nuestro señor y ese reino ficticio que quiere hacer el enemigo para poder meter más adictos verdad si se dan cuenta lo que les explicaba cuando terminamos el capítulo 9 que a pesar de todas las cosas la gente no se arrepiente si tú te das cuenta ahora hay mucha gente es más ahora que no podemos estar en la casa de Dios todos que no podemos congregarnos que no podemos hacer muchas cosas que está pasando los corazones se están enfriando en vez de hacer más avivamiento se están enfriando algunos y otros están caminando a la palabra de Dios entonces yo no sé dónde tú estás si quieres caminar a la palabra de Dios o quieres alejarte de él porque crees que estás bien déjame decirte que simplemente vivimos por la misericordia de Dios simplemente vivimos y nos algunos que no hemos sido contaminados por pura misericordia de Dios porque te quiere dar más oportunidades si aquí ya cuando ya todos hemos sido arrebatados y los que quedan todavía el hombre quiere darle más oportunidades a su gente a su pueblo imagínense ahora sin embargo el pueblo de Dios se ha enfriado el pueblo de Dios a nivel universal se ha enfriado tenemos más atención a los noticieros con noticias amarillistas con noticias si tú las analizas bien te das cuenta el trasfondo de cada noticia de cada manera es para captar la atención de cada persona pero somos incautos y caemos pero Dios te dice hoy ese libro esa noticia de fe y de salvación hace dos mil años ya la entregó esas noticias de fe son las mejores noticias que tenemos tenemos salvación tenemos sanidad y tenemos un Dios grande que aunque pase por valle de sombra y de muerte no te va a llegar no te va a llegar entonces tenemos tres tipos de personas los temerosos entonces tenemos que orar para que el temor él dice la palabra dice claramente echa fuera el temor ¿verdad? lo va a echar fuera nuestro Dios porque la fe es esa la fe que tenemos en él es más importante que todo otros simplemente se enfriaron pero otros simplemente tienen corazones duros y se vuelven cada vez más duros porque el enemigo lo que quiere es que te alejes del Señor para volverte un corazón duro el mundo estará en ruinas en caos la crueldad los crímenes la perversión moral se extenderá por todas las partes sin control o sea todo esto viene de mal en peor en esos tiempos pero ya lo estamos viendo si dice la palabra en el 9 final del 9 que no se arrepintieron significa que siguieron en sus placeres en todo los hombres fornicando y siguen fornicando ¿qué significa fornicar? para los jóvenes es muy importante que aprendan eso ahí donde estás en tu casa ¿qué significa? es hacer el amor sin estar casados pero quieres tener novia desde pequeño ¿novia para qué? ¿para casarte? ¿tienes edad para casarte a los 14 años? ¿a los 13? ¿para qué la quieres tener? si te das cuenta hasta dónde llega la historia todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo en la viña del Señor igual hombres que no les importa sus esposas y tienen otras gente que ahora no saben si somos A o somos B significa que si estamos de la parte masculina o somos femeninos no ahora hay género género ¿y por qué ponen género? y no ponen sexo masculino o femenino ¿por qué ponen género? ponen género ¿sabes para qué? para poder meterte en tu mente que estás bien Dios nada más creó dos cosas el hombre y la mujer primero creó el hombre y del hombre creó la mujer gloria a Dios por los hombres parimos de primero ¿sí o no? lógico Dios nos hizo cesárea y de la costilla sacó a la mujer gloria a Dios y tienen que aprenderlo bien porque ellas tienen que estar ahí va gloria a Dios no sigo porque voy a meterme en problemas la violencia la injusticia están a sus anchas hoy día pero acá estarán peor ¿por qué? por el rechazo que hay del Señor Jesucristo por el rechazo que hay nosotros somos hasta raro somos una especie raro nosotros somos los que oramos al Señor y pedimos y pedimos esa no es oración el pedir no es oración pedir y pedir no es orar habla con Él Él es tu papá si no lo tienes no importa Él nunca te va a abandonar dice la palabra habla y tú vas a ver que vas a tener recompensa de los justos porque Él te habla Él te muestra y te revela estos secretos secretos importantes que tiene para nosotros ese reino glorioso de Jesucristo tiene que florecer siempre en nuestra vida teniéndolo en cuenta siempre a Él no irnos por caminos desviados mi hermano de ahí no vas a sacar nada sino perdición la violencia no se saca nada ustedes se pudieron dar cuenta en días pasados como la violencia y con nombres porque le ponen nombres a la violencia para que le ponen nombre a la violencia para poder justificar detalles mira no hay justificación a nada que venga en contra de la palabra de Dios no hay justificación la violencia no es de Dios la violencia trae violencia al igual que cuando se abrió ese séptimo sello igualmente cuando se va a abrir esta séptima trompeta Dios quiere mostrarnos cosas interesantes por eso Él retrasa un poco ahora el toque de esa trompeta para poder decirnos que pronto llegó podemos ver en Apocalipsis capítulo 11 verso 15 adelantándonos un poquito dice séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su y de su Cristo y de Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos gloria a Dios esa es la última trompeta si te das cuenta al final pero no quiero adelantarme tanto dice que por lo tanto ese interludio ese paréntesis ese detalle antes de que llegue la séptima trompeta es importante para que se pueda cumplir el plan de Dios en nosotros para que se pueda cumplir todo lo que está predicho todo lo que está dicho todo lo que Él quiere hacer a la humanidad por eso en el capítulo 10 como en el 11 vemos a un Juan que tiene que decirle el Señor profetiza a muchos pueblos naciones lenguas reyes como dice el 10 11 Apicolisis Él lo manda a que profetice nuevamente a que le hable al pueblo nuevamente al que le hable la palabra de Dios a que reviva la palabra de Dios en ellos el desarrollo de esta enseñanza vemos que al comenzar este capítulo viene una visión nueva a Juan nuevamente y la pregunta del día de hoy dice ¿qué vio Juan? ¿qué fue lo que vio Juan? que se llenó de tanto entendimiento ¿qué vio? ¿qué vio? esa es la respuesta está en Apocalipsis del capítulo 1 al 4 leámoslo dice así vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra era grande ese ángel clamó a gran voz como ruge el león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces dice el 4 cuando los siete truenos hicieron emitidos sus voces yo iba a escribir dice Juan yo iba a escribir pero oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que las siete truenos han dicho y no las escribas y esto y esto es interesante porque si recuerdan en el capítulo 5 vimos cuando el ángel otro ángel poderoso dice aquí tengo este libreto estos sellos con siete sellos se recuerda 5 1 y 2 quien es digno de tener este sello y había un solo digno de tenerlo el señor jesucristo era un sello grande tenía mucha información siete sellos pero aquí dice que era pequeño no era el mismo sello no era el mismo libro era un libro pequeño tal vez para que le quepa la boca a Juan digo yo no sé pero era un libro pequeño entonces aquí me surge otra pregunta importante quien es el ángel que ve Juan el ángel que aparece en esta escena se le describe como un ángel fuerte o sea un ángel poderoso debido a otros detalles gráficos de su apariencia y de su poder algunos expositores bíblicos creen que este ángel es un efecto o creen que fue el señor Jesús eso creen estos escritores yo no lo creo todavía esta interpretación no es del todo imposible mas sin embargo Jesucristo no aparece como el ángel en el apocalipsis porque el es Dios el texto también provee evidencia de que más bien se trata de un ángel santo a quien Dios le ha concedido un gran poder y autoridad porque si Jesús tiene la llave Jesús tiene el poder el se la da a quien la quiere y le va a dar de lo que el tiene por eso Dios nos entrega el Espíritu Santo de Dios para darnos de lo que el tiene y entonces tú con el Espíritu Santo de Dios puedes hacer cosas que antes no podía hacer aún más cosas que los tres años que el estuvo aquí en la tierra eso lo ves en lo físico aquí en el espíritu el está entregando un poder especial a un ángel que tiene un librito en la mano dice por ejemplo Juan que vio descender del cielo y la Biblia no existe no existe sino que esa caída o ese ángel descendiendo no puede ser Jesús en la mitad de la gran tribulación porque Jesús viene después de la gran tribulación eso era imposible que puede suceder esto entonces si entendemos que es un ángel poderoso porque es que en el cielo hay diferentes ángeles hay arcángeles querubines serafines o sea nosotros entendemos nada más de ángeles pero cuando vamos entendiendo la palabra sabemos que hay ángeles con gran poder se recuerdan un ángel que tenía mucho poder se recuerda la historia cuando Daniel estaba ayunando por su pueblo ¿por qué? ayunaba Daniel por los pecados de su pueblo él quería orar para que el pueblo tuviera libertad en Babilonia cuando estaban ya ellos presos en Babilonia confinados en Babilonia y él quiso orar Daniel y se recuerdan cuando el ángel vino y le dijo no te preocupes Daniel desde el primer día que tú hiciste la oración ya el Señor escuchó tu oración y trajo la bendición mandó la bendición el problema era que habían potestades que estaban tal vez en el segundo cielo donde están habitando esta gente ¿verdad? estaban obstruyendo que llegara la bendición que pedía Daniel ¿y quiénes eran estas potestades? ¿quiénes eran estos principados? dice la palabra que era el principado de Grecia aquellos que son eruditos en todo lo que es guerra espiritual ¿cierto? aquí los hay gloria a Dios era el principado de Grecia y el principado dos principados cada dice la palabra que Persia y Grecia dice la palabra que cada ciudad cada país hay alguien hay un hombre fuerte que trata de dañar el país que trata o sea un principado de este Estados Unidos tendrá uno Colombia Venezuela Cuba tiene un principado que es el que rige espiritualmente ese país pero esos principados pueden hacer lo que quieran pero cuando Dios manda a este ángel fuerte a este ángel poderoso a poder hacer guerra y cambiar tú serías libre nosotros somos libres nosotros somos cambiados porque cuando Dios manda al ángel al arcángel en este caso fue el arcángel Miguel él luchó con ángeles contra todos ellos y los venció a esos dos principados en aquella época de Daniel así mismo pasa ahora este ángel posiblemente pudo ser el arcángel Miguel dice el apocalipsis 5 1 5 2 vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quien es digno de abrir el libro y desatar los sellos este era un ángel también se menciona un ángel fuerte en apocalipsis 18 2 que estudiaremos más adelante se menciona a un ángel poderoso mirense lo que dice este ángel en el 2 18 2 clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios que Babilonia se recuerda cuando estábamos hablando de Babilonia donde el río Éufrates si se recuerda dice aquí este ángel en el capítulo 18 ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible a mi me llama la atención esto porque donde estaba entonces donde los mandó o donde están donde nació la humanidad en Babilonia en conclusión es un ángel poderoso portador de la gloria de Dios cuando tú tienes un ángel poderoso portador de la gloria de Dios créeme ellos hacen lo que tú quieres si lo que tú quieres es bien sabes sus características son fuerte poderoso grande domina todo la nube indica pureza y santidad lo que está hablando el verso aquí nube estaba dentro de una nube entonces indica la pureza la santidad de este ángel el arco iris no es lo que le decía los otros días no es el significado que le quieren dar otros es paz misericordia recordatorio de la esperanza y fidelidad a Dios paz y esperanza eso es el arco iris recuerdan que era un pacto del Señor su rostro y sus piernas destacan la gloria que lleva el resplandor de nuestro Dios eso era un ángel poderoso estos seres angelicales son diversos y están organizados por jerarquía recuerdan jerarquía porque tienen diferentes funciones niveles de poder y de gloria estos ángeles en Apocalipsis 22 8 a pesar de que Juan había visto muchos ángeles iba a adorar a este ¿por qué? porque los vio tan poderosos con toda esta descripción él lo único que quería era irse a arrodillar ante el ángel cuando el ángel le dice espera un momentico no te arrodilles al único que hay que arrodillarse es a nuestro Dios grande y poderoso no es arrodillarse a algo no Señor es arrodillarse ante el gran poder de nuestro Dios poderoso grande que tiene dice el 8 para que lo diga Juan soy el que oyó y que vio estas cosas estamos hablando de Apocalipsis 22 8 yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después de lo que hube oído y visto me postraré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas de hecho a través del libro de Apocalipsis hay varias intenciones de ángeles que actúan con poder y autoridad son ministros de Dios en el cielo para ejecutar los juicios sobre los malvados juicios sobre los que brindan juicios sobre aquellos que están mal que no se quieren arrepentir juicios sobre todas estas personas ¿por qué? porque estos también vienen a brindar protección para aquellos que estamos con el Señor un ejemplo muy claro y sobresaliente lo podemos ver en Apocalipsis 12 en donde vemos al arcángel Miguel fíjense aquí en el 12 lucha otra vez no ya no en de Daniel sino acá en Apocalipsis en los últimos tiempos dice que el arcángel Miguel luchó junto con ángeles contra Satanás y sus ángeles que vencen y lo vencieron perdón vamos a leerlo para que no es que el pastor está hablando no vamos Reina Valera después hubo una gran batalla en el cielo ¿dónde se dio la batalla? en el cielo en ese segundo cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles o sea había una batalla grande campal pero no prevalecieron ni se oyó ya lugar para ellos en el cielo el arcángel Miguel con todos los ángeles que estaban con él los venció venció al dragón y a todo lo que venía de parte de Satanás de esa trilogía satánica que no tiene arte ni parte en nuestras vidas ¿por qué no tiene arte ni parte? porque cuando estamos con el Señor ¿quién contra nosotros? cuando estamos con Dios Él lucha por nosotros Él va adelante como poderoso gigante limpiando los aires limpiando las cosas y donde tú pasas ¿sabes qué? ya Dios pasó ya Dios limpió por eso cuando la iglesia avanza avanza retrocede Satanás y tiene que retroceder porque tú tienes el poder del Señor contigo y ángeles te acompañan y ángeles te van a cuidar hay muchas historias y testimonios de ángeles que han visto cuidando a personas y no sabían por qué pero estaban los ángeles ahí la iban a atracar a una persona hay testimonios que habían dos hombres al lado de ella y no la pudieron atracar hay muchos testimonios de gente que han estado y han visto ángeles que los están protegiendo porque Dios manda cuidar a sus hijos Dios manda cuidarte a ti y a mí cuando vengan problemas y dificultados la postura en la que Juan ve a este ángel por lo demás es bien importante ¿por qué? porque evidencia la autoridad que tiene el ángel la evidencia la autoridad que Dios ha delegado por eso cuando estamos con el Señor y nos manda ángeles tenemos que saber cómo luchar pastor ya no puedo más mi lucha terminó pastor es que esto pastor ya ya tiro la toalla cuántas cosas de estas hemos visto tirando a la gente la toalla ¿quién eres tú para tirar la toalla? ¿acaso Dios te la está recibiendo? tú no tienes derecho a tirarla ¿sabes por qué? más bien en vez de tirarla pídele al Señor que te mande ángeles a cuidar y a proteger y a pelear por ti a diferencia del rollo con los siete sellos este sello es bien importante ¿por qué? porque este sello el problema es que en el otro Dios nos reveló todo pero en este sello Dios le dijo no reveles nada al final nadie sabe que tiene ese sello perdón ese librito entendemos que más adelante le dijo a Juan conmételo porque es que la palabra hay que comérsela mi hermano querido come y come con mi palabra porque cuando tú tienes comida la palabra tu palabra en los versos bíblicos que tú hablas no llegará empieza a declarar la palabra y vas a ver que está dentro de ti y cuando la declaras hay poder si te das cuenta así que el Señor prohibió que se dijera más cosas que los truenos hablaran cosas y detalles y misterios por eso este ángel está cargado de misterios pero está cargado de misterios para bien nuestro hay cosas que no podemos o podemos adquirir esa revelación porque es posible que con esa revelación de pronto nos manda para tumba hay cosas que serán reveladas en momentos que estemos con Dios hay cosas que serán reveladas cuando tú estés frente a Él y le preguntes y Él te responderá fíjense que hay una declaración con juramento cuando el ángel dice en el capítulo 10, 5, 7 y en el ángel y el ángel que vi en mis pies sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive y por los siglos de los siglos o sea era un ángel no podía ser Jesucristo Él juró que cree que creo el cielo el que creó los cielos y las cosas que están en Él y la tierra y las cosas que están en ellas y el mar y las cosas que están en Él que el tiempo no será más sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando Él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumirá como el que anunció a sus siervos los profetas en el Antiguo Testamento ese misterio se va a revelar Dios lo va a mostrar por eso es tiempo que en este lazo de tiempo se inicie de verdad tengamos un arrepentimiento con Dios y cuando suene esa trompeta nosotros estemos preparados los que se quedan acuérdense los que se quedan hay tiempos de verdad que Dios quiere hablarnos tiempos que necesita el Señor que tú entiendas como dice Apocalipsis 11 capítulo 5 si alguno quiere dañarles sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir Él de la misma manera el Señor es grande poderoso el Señor nos muestra cómo Él puede establecer su reino en medio de una tempestad en medio de lo que sea así que muchos cuando leemos este libro nos llenamos de terror y déjame decirte que esto es una carta de amor ¿y por qué? porque es una carta que Dios quiere para que su pueblo se salve una carta que el Señor te dice hija hijo ven yo quiero que reines conmigo yo quiero que estés a mi lado yo quiero que tú veas todas las cosas que puedo hacer allá tú si quieres hacer otra cosa diferente pero lo único que te puedo decir es que el Señor siempre tiene para nosotros algo especial Él tiene para nosotros un nuevo comienzo un nuevo comienzo lleno de su gracia y de su favor cuando dice Juan se come el librito Apocalipsis 10 8 al 11 que es la última parte dice la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra ve cógelo y después le dice cómetelo yo me imagino que después de estar Juan en el espíritu allá en el cielo traerlo otra vez a la tierra y entender lo que está pasando en el mundo que él vivía en el mundo que se va a vivir para él era triste por eso la palabra del Señor es dulce cuando entra a nosotros pero es amarga cuando no la recibimos lo puedes entender hoy es tiempo verdaderamente de arrepentirnos de entender que el Señor tiene algo con nosotros dice que tomó el libro en el verso 10 de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hubo comido amargo en mi vientre y me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes porque el Señor necesita que más gente entienda la palabra que más gente entienda los mover del Espíritu Santo y pueda ser sábado no sé si has entendido toda esta historia Apocalipsis no es un libro cualquiera Apocalipsis es un libro de revelaciones un libro que habla aún con simbología y tenemos que entender tener los ojos los oídos y todo abierto para poder entender la revelación que tiene el Señor y alemán que меньше sea Gracias.